En este video vamos a ver como extender o duplicar la pantalla de tu pc a otra pantalla de forma inalambrica o por cable, lo bueno del metodo que vamos a ver es que puedes enviar la pantalla del pc a practicamente cualquier sistema operativo por ejemplo si tienes una smart tv con el sistema webos de lg puedes enviar a esa television la pantalla del pc, en el pc debemos instalar un programa del que ya hice un video hace tiempo se llama space desk y para windows version 64 bits tenemos que instalar esta version presta atencion a este ajuste que debe estar marcado para añadir una excepcion en el firewall del equipo si tienes una tablet o un dispositivo android lo mejor es instalar la aplicacion space desk para android al estar en la misma red wifi abres la aplicacion y rapidamente detecta el pc y en incluso manejar el pc usando el tactile de la pantalla de la tablet o el telefono ahora esta con la pantalla duplicada pero si quieres poner la pantalla en modo extendida ve a la configuracion de windows en los ajustes de pantalla marcas la opcion extender pantalla y ya tienes el escritorio ampliado lo bueno de instalar la aplicacion en android es que puedes conectar por cable usb que evidentemente es una conexion con menos retardo comparada con la conexion wifi antes debes activar la conexion usb en los ajustes del programa en el pc y conectamos por cable usb la tablet al pc este tipo de conexion inhabilita la transferencia de archivos del telefono asi que cuando quieras compartir los archivos del telefono por cable usb vuelve aqui y desactiva la opcion space desk no solamente sirve para usarlo como una pantalla secundaria si tienes un pc pero no tienes una pantalla el programa por defecto se inicia con windows y puedes conectar via wifi si lo prefieres o si vas a jugar y no quieres que haya retardo mejor prueba la conexion por cable por cierto en esta tablet tuve que ponerlo en modo ptp para que saltara la ventana de conexion usb y poder conectar ambos dispositivos para conectarlo a una smart tv o cualquier otro sistema operativo debe cumplirse un requisito y es que el sistema operativo debe tener un navegador web los televisores marca lg por defecto tienen un navegador web muy basico pero que sirve para lo que queremos simplemente entramos en la web de space desk y aqui abajo donde dice go to html5 entramos y ponemos la ip local de nuestro pc si no sabes la ip del pc en los ajustes de redes wifi en windows te aparece la ip local que esta usando tu pc como veis tendriamos las mismas opciones para duplicar pantalla o extender el escritorio a la pantalla de la television ya como tu prefieras incluso puedes cambiar algunos ajustes como la resolucion o la frecuencia de actualizacion y lo bueno es que para este tipo de conexion solo tienes que usar un navegador web que cualquier sistema operativo hoy en dia tiene este tipo de programas me despido hasta el proximo video